Te quiero Lula, lula, lula Tú sabes que la quiero Lula, lula, lula Y sin tu amor me muero Lula, lula, lula Tú sabes que la quiero Lula, lula, lula Y sin tu amor me muero Me muero Por ti mi amor Lula, lula, lula Y sin tu amor me muero Y sin tu amor me muero Y sin tu amor me muero Ya tiene dueña tu corazón He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Díselo Mentirosa No me muero No me muero No me muero No me muero ¡Gracias!